Yo sé que este video se los tengo yo prometiendo de hace como 400 millones de años atrás Lo que pasa es que porque hashtag soy clavoja no lo había hecho y no había como recaudado todas las informaciones Así que ahora sí vamos a empezar Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal Yo soy Sinai por si no me conocen y el día de hoy por fin vamos a estar revelando Es el misterioso secreto que muchos de ustedes mueren por saber De cómo comprar cosas por internet desde Ecuador Así que bueno, antes de empezar este video suscríbete a mi canal si no lo has hecho Y sígueme por mi post Instagram, Instagram del canal y el Instagram de fotografía Así que ahora sí vamos a empezar con el video El primer paso para comprar por internet es el billuyo, el billete El dinerito que usted necesita para comprarse sus colóticos por internet Ya sea en la mina, ya sea en la mina de space Donde usted quiera gastar su billete Esto es muy importante porque mucha gente le tiene miedo a las compras por internet Porque dicen me pueden estafar, me pueden robar los datos de la tarjeta O no tengo tarjeta de crédito, no puedo pagar con efectivo Efectivamente ¿Efectivo? Efectivamente Efectivamente no pueden pagar con efectivo Con transacciones internacionales necesitan tener a juro o tarjeta de crédito O tarjeta de débito Porque sí es posible con débito, pero ya vamos más para allá Las tarjetas de crédito es un dolor de cabeza tenerlas, por lo menos yo soy de extranjera Y yo no tengo crédito ni con la señora en la tiendita en la esquina O sea, no Bueno, muchas personas tienen que hacer un trámite enorme De solicitar la tarjeta de crédito Solventar al banco de que tú puedes pagar esa deuda Aparte que eso es un cuchillo para su garganta Y hay diferentes bancos que nos ofrecen unas tarjetas de crédito prepagadas ¿Qué quiere decir esto? Eso es como la tarjeta del diversite Ah, aquí no hay diversite ¿Cómo se llamaría el diversite aquí? El safari El safari, ajá Una tarjeta del safari que tú le metes 5 dólares Y vas a las maquinitas y gastas tus 5 dólares Y le vuelves a meter plata Y tiene lo que tú le colocas Así tal cual es una tarjeta de crédito prepagada Hay de diferentes bancos Hay del banco bolivariano, del banco del austro Y del banco de pacífica Les voy a explicar muy brevemente cuáles son las diferencias entre estas 3 tarjetas que yo conozco hasta el momento Como tarjetas de crédito prepagadas La del banco bolivariano es una tarjeta que tú la compras y la puedes recargar una sola vez O sea, cuando la compras le metes 40 dólares y 40 dólares lo que puedes utilizar No la puedes recargar más nunca y no puedes sacar la plata del cajero O sea, lo que le pones lo tienes que usar sí o sí Porque si no Entonces, sí, es más económica Puede servirte para algún momento Pero yo no la recomiendo porque es como complicado Porque no le puedo recargar O sea Cosas burocráticas que yo no entiendo Ah, y la tarjeta del banco bolivariano Tiene un monto límite hasta 500 dólares O sea, más de ahí no le puedes poner Y también tienes que tomar en consideración Que cada compra que tú haces por internet Con cualquier tarjeta El banco te va a cobrar una comisión Depende de cada banco Creo que es como un 5% de comisión más o menos Para conseguir la tarjeta del banco del pacífico Es un poquito más complicado Porque necesitas a una persona que tenga una tarjeta de crédito del banco del pacífico Como para que te haga una referencia Por ejemplo Producción tiene una tarjeta de crédito del banco del pacífico Entonces yo le pido el favor que me saque como una referencia Para que a mí el banco me dé mi tarjeta Esto no va a estar ligado a la cuenta de producción O sea, a la tarjeta de producción Ni a la tarjeta de la persona que te la saque Solo tienes que tener una persona que te haga como Como la conexión ahí O sea, el banco del pacífico necesita saber Que tienes una referencia Y esa referencia es de otra tarjeta ¿Sí me entiendes? Pero el problema Y ya lo sé por experiencia Que cuando depositas el dinero no se hace efectivo Ahí mismo Sino que tienes que esperar 24 horas Es el único chingo realmente Bueno Que necesitas tener una persona que te refiera Para tener esa tarjeta Y por último La que yo en este caso estoy recomendando Porque es la que yo utilizo Es la del banco del austro Esta de acá te voy a dejar de todas maneras Todos los links acá abajo De los requisitos para sacar estas tarjetas de crédito Yo las saqué como extranjera venezolana Pero yo tengo mi bici Tengo todos mis documentos al día Entonces no sé si otra persona Que no esté al día Con sus movimientos migratorios Y todo eso Pueda sacar estas tarjetas Pero los ecuatorianos Sin ningún problema, amigos Porque producción las sacó más rápido que yo Vean esta tarjeta del banco del austro Como si fuera una tarjeta de débito Puedes gastar nada más Lo que tienes depositado en ella Puedes hacer avances de efectivo Y pagar físicamente con ella Yo he pagado en comisariato También he utilizado esta tarjeta Para el Uber Y para pagar los gastos de envío De los paquetes Que ya les voy a comentar más adelante Cualquier cosa que yo pago por internet Le meto el dinero necesario a esta tarjeta Y lo hago Para no tener como el miedo De mi tarjeta personal De mis ahorros Metida en cualquier lado ¿Me entienden? Para solicitar esta tarjeta de crédito En el banco del austro No necesitas tener ni siquiera una cuenta ahí Tú solo vas con tus requisitos Ellos ven que estés acorde A lo que ellos piden Te la prueban Y listo Es lo único que vas a tener del banco Muy importante, chicos Si ustedes quieren utilizar Esta tarjeta del banco del austro Para hacer compras internacionales Tienen que llamar primero al call center Para avisarles al banco Y habilitar esta función Porque si lo hacen Sin llamar al call center Les va a rechazar la compra Y les va a llegar un correo Diciendo como que Alguien intentó comprar por fuera No tienes habilitada esta opción Entonces llaman Y tienen como 24 horas de tiempo Para hacer tus compras Y ya Obviamente Todas estas tarjetas Que les estoy mencionando Tienen un coste Creo que es como de 5 dólares La del banco del austro La del banco bolivariano No me acuerdo cuánto cuesta Pero sí es mínimo Porque te cobran lo que es el plástico Esta tarjeta no va a tener tu nombre ni nada Simplemente es con una tarjeta genérica Aunque la de pacificar Sí tiene tu nombre Nuevamente les recuerdo Todos los requisitos Para solicitar estas tarjetas Se los dejo acá abajo En la caja de información Los links Y si no Ve a tu banco más cercano Y pregunta Porque capaz que han cambiado Algunos requisitos Si ustedes siguen mi canal Desde hace tiempo Ustedes sabrán que yo he sufrido Algunos percances Comprando por Amazon Que es donde he utilizado Mis tarjetas De hecho la tarjeta Del banco del austro La bloqueé Y no es culpa del banco No tiene nada que ver ahí Fue culpa mía Porque Tuvo un error Y confundí La dirección de facturación Con la dirección de envío Son dos cosas distintas La dirección de facturación Es la dirección de tu tarjeta de crédito Y la dirección de envío Es donde quieres que te llegue el paquete Entonces Yo puse las dos direcciones De Estados Unidos Y se bloqueó En fin Eso es algo que yo tengo que ver Con Amazon Que no lo he hecho yo Desde hace dos años Porque hashtag Soy buen día Y hashtag Soy floja Y cuando compré con la tarjeta Del banco del pacífico Que me prestaron Porque yo no tengo una directamente Lo único inconveniente Fue lo que les comenté De que cuando tú depositas el dinero Te necesitas esperar 24 horas hábiles Para que se te haga efectivo El billete Con las otras cuentas No pasa Pero bueno No todo es perfecto cariño Y no necesitas llamar Como para autorizar Simplemente Pasa la tarjeta Y listo Recuerden nuevamente chicos Todo tipo de transacción internacional El banco cobra una comisión Por ello Y la última opción Que tenemos Para pagar por internet Es como una tarjeta De débito De un banco En específico Esta de acá Me la recomendaron En mi último video Donde les conté El story time De la desgracia Que me pasó Comprando una cámara Que en serio Soy muy salada Si no han visto ese video Se los dejo acá En las tarjetitas Esta cuenta Es del banco ProduBanco Y se llama Be ProduBanco Be ProduBanco Esta es una cuenta De ahorros Normal Digital Que puedes utilizar Para pagar En la tiendita En el comisariato En su bank coffee En Amazon En donde tú quieras Solo que estoy escuchando Que para las transacciones Internacionales Demora un poquito En procesar el pago Pero se puede perfectamente Entonces Si no tienes acceso A una tarjeta de crédito O te da desconfianza Prefieres una cuenta De ahorros Que te funcione Para todo Puedes utilizar esta Yo de hecho He estado pensando En gestionarla Pero Ok amigos Ya tenemos Cómo comprar Esas transacciones Cómo mover el billete Para que le llegue Al vendedor Ahora Cómo vamos a hacer Para que nos llegue Ese es el gran temor Que dices Ok Yo hago la transacción Porque tengo Cómo hacerla Pero no sé Cómo me va a llegar No sé Si me van a robar Si me van a pagar Cuanto de impuestos Porque aquí en Ecuador Amigos Por respirar Te cobran impuestos Y eso es como complicado Porque existe una cosa Que se llama El 4x4 Y no No es una camioneta Y no No es la canción Pero esto quiere decir Que no puedes tener No es que no puedas Digamos que si pides Algo que pase De 400 dólares O 4 kilos Te van a cobrar Muchísimo más De lo que supuestamente Te cobran No es que no puedas Traer algo Si puedes Lo que pasa es que Ponte Que en vez de ser Los impuestos De un 20% Va a ser casi De un 100% Entonces todas las compras Que tú tengas Por debajo Del 4x4 Te van a cobrar Unos impuestos Más reducidos Pero eso es como Muy extenso Por eso yo le voy a Dar la información Aquí Porque si que es libro Que si es electrónico Que si son esto Que si son aquello Todos los impuestos Varían Depende de lo que tú Vayas a traer al país Ok En Ecuador Existen distintos tipos De transportistas Está el del gobierno Que es Correos de Ecuador Que viene siendo El correo más económico Que existe Los envíos rápidos Hay de diferentes tipos De transportistas Está DHL Está FedEx Está UPS Estos de acá Te llega el producto Súper súper rápido En menos de una semana Diría yo Está súper chévere Pero Toda rapidez Implican costo Caballeros Porque así ya tú Hayas pagado ese envío Desde Amazon O te hayan pagado Ya ese envío Cuando llega aquí a Ecuador Tú tienes que pagar Ciertos impuestos Por aduana Y por aranceles Y por el café Del señor del transporte Y todas esas cosas Entonces Lo mínimo Que yo me acuerdo Que pagué hace dos años Por un paquetito Así chiqueto Que me llegó Fueron 60 dólares Acuérdense que Todo esto depende Si es ropa Si son libros Si es electrónico Si es un teléfono O sea Todo tipo de producto Tiene un tipo de impuesto Distinto Pagas más O pagas menos Esto fue lo que a mí me pasó En el caso de ropa Por eso les digo Que toda la información Está en la caja de información Vale la redundancia Pero sí O sea Tienes que sumarle Que ponte Que el envío Te costó 30 dólares Y cuando llegó al país Tienes que pagar 60 más Entonces 60 más 30 Ya son 90 dólares Entonces Este envío Vale la pena O no vale la pena Depende de con qué urgencia Tú necesitas ese producto Yo por lo menos Cuando me envían cosas Yo ya yo sé Que eso es Como tardado No es algo de urgencia Pero si tú necesitas Algo urgente Una pieza de un equipo O de X cosas Que lo necesites Para right now Mañana Tienes que pagar de más Entonces depende De ti En todo este tipo de envío Sea caros o baratos Aplica el 4x4 En todo En todo lo que tú traigas A Ecuador Aparte de estos Transportistas Que ya les había mencionado Existe algo llamado Courier O llamado P.O. Box Que es una empresa Que digamos que tiene una bodega En cierta parte de Estados Unidos Y te da esa dirección Entonces tú Todos tus paquetes Los direccionas A esa dirección de Estados Unidos Y ellos se encargan De enviártelo a ti Es una manera más segura De que el paquete Te llegue Y no se pierda Ojo Que esto no quiere decir Que estos tipos Te puedan robar el paquete Porque capaz que no supieron Cuando les llegó Porque a mí ya me pasó En Venezuela Estos son un costo Más o menos similar A lo que te puede costar Por DHL No lo sé Porque no los he utilizado Pero sí sé Que existen varios Hay uno que se llama LAR Box Hay otro que es de Venezuela Que se llama ¿Cómo era? Liberty Express Liberty Express se llama Y también Por lo menos El Banco del Pacífico Se me olvidó mencionar Para las personas Que tienen Pacificart Pueden tener un Pio Box Directamente Del Banco del Pacífico Y también Cerro de Entrega Tiene un Pio Box O un Cúter Como le quieran llamar Entonces cuestión Yo les voy a dejar Todos los links abajo Para que ustedes Investiguen Cuánto cuesta Cuál es el mejor Y si ustedes desean Hacer ese trámite Por Courer Directamente por el DHL O directamente Con el envío estándar Que es el que les voy a contar Ahorita Ok Ahora vamos con el envío estándar El envío free El gratis Entre comillas Que es el envío Que te llegaría a ti Por correos de Ecuador Hay tiendas Por lo menos Shein Runway Que cuando tú llegas A 50 dólares Creo que es de productos Te hacen el envío gratis Entonces te sale chévere Porque en vez de pagar 10 dólares De envío Gastas 10 dólares Más de ropa Y te lo envíes Este envío de acá Es efectivo Si funciona Si te llegan las cosas Porque a mí me han llegado Millón cosas Por este correo del Ecuador El problema es que Eso es Señora Paso de los setores Eso lleva su tiempo Obviamente Por DHL Estas cosas te llegan Menos de una semana Dos semanas Máximo Un producto En cambio Con correos del Ecuador Te llega de uno A dos meses Es una cosa Bien bien tardada Hay que tener paciencia Pero va a llegar Eso es como lento Pero seguro En el caso De correos del Ecuador Ellos tienen un sistema Que se llama Avísalo Es parte de su página web Donde tú tienes que colocar Todos los datos De tu paquete Cuando tú compras En la página Te tiene que enviar Un correo Con un número De seguimiento Que le dicen Tracking number O sí Sí Tracking number Le dicen Entonces tú tienes que agarrar Ese numerito de ahí Colocarlo en la página Colocar tus datos A qué parte lo enviaron Cuánto cuesta Y qué es Después de que tú hayas hecho eso Ellos como que van a estar ahí Prealertados Y esto funciona Para que cuando llegue A aduana Ellos puedan como Pasar más rápido Ese paquete Que realmente Tarda exactamente lo mismo Como si no lo hicieras Pero bueno Tienes que estar súper pendiente De tu paquete Porque el correo del Ecuador No tiene como un sistema lineal En cómo te avisa las cosas Por eso avísalo.com Es como ja Ellos no te avisan nada Pero bueno A mí Yo que he enviado O he recibido paquetes De hace más de dos años Antes no te cobraban nada Ahora sí te cobran una cosa Hay veces que los paquetes Me llegan directamente A mi casa Con el cartero Hay veces que no Me llega a la agencia central Hay veces que me llega otra agencia Hay veces que me mandan Un mensaje de texto Diciéndome dónde está Hay veces que no me envían nada Tienen que estar pendientes Porque si ese paquete Pasa más de un mes Dentro de la agencia Lo van a retornar Al lugar de envío Y van a perder su paquete Van a perder su plata Porque no hay cómo reclamar Nuevamente como les digo La página de avísalo Es muy importante Que la tengan siempre presente Ellos solo te van a mandar Un mensaje al correo Cuando ese paquete Ya está registrado Dentro de Ecuador Y es porque tú hiciste El previo avísalo Como que lo prealertaste De esa manera Yo me he dado cuenta De una cosa Porque como les digo Recibo muchos paquetes Y he encontrado Como una falla En su sistema Un poco extraña Porque cuando tú Prealertas un paquete Tienes que pagar Puedes pagar por adelantado Puedes pagar cuando el paquete Ya llega El problema está Que cuando pagas Antes de que el paquete Llega Te cuesta Tres dólares Tres dólares Con cincuenta centavos Y cuando llega Te cobran cinco dólares Porque así sea O no sea Te cobran el cuatro por cuatro De hecho Me ha pasado Que yo he prealertado Antes un paquete He pagado tres con cincuenta Y es un paquete Y cosas chiquitos Que no cuestan más De cincuenta dólares Y aún así Me ponen la etiqueta Del cuatro por cuatro Creo que es una manera Para ellos De generar un poquito Más de dinero Así sean cinco dólares Sigue siendo muy barato El servicio No te puedes quejar por eso Pero bueno Cosas que pasan Para pagar Yo utilizo mis propias Tarjetas de crédito Prepagadas Estas del Banco del Austro Directamente desde la página web Puedes acercarte A la agencia de correos Y pagar por ahí Pero a mí se me hace más fácil Pagar por internet Y yo Basada en mi experiencia personal Por correos del Ecuador Siempre me han llegado Todos Todos los paquetes Creo que lo más que he esperado Han sido tres Cuatro meses Pero sí han llegado Nunca se me ha perdido nada Y jamás me han abierto Ningún paquete Siempre han venido Bien selladitos Eso sí A porreados Y Pero sí llegan Ya saben El tips que les doy Para que no paguen Cinco dólares Y paguen Tres con cincuenta Es que cuando recién Prealerten El pedido Lo paguen ahí mismo Para que les salga Un poquito más barato Y bueno Tener mucha paciencia Ok Y la última opción De envío Para tus compras Por internet Es esta de acá Que no siento Que sea como Del todo Ajá Pero por lo menos En mi caso Las veces que he comprado Por Amazon O he comprado cosas Directamente de Estados Unidos Me la han traído Familiar Lo bueno Es que Ecuador Todo ecuatoriano Tiene un amigo Un familiar lejano Una cosa Que viven en Estados Unidos Hay mucha gente Que vive allá Entonces mucha gente Aprovecha Cuando hacen Constantes viajes Hay personas Que se dedican A traerte productos Entonces ponte Yo quiero Traerme un celular O quiero traerme Una libreta Unas chancletas Lo que sea Esas personas Te dan un precio Específico Por el espacio Y el peso Y puedes traer tus cosas Eso sí Es riesgoso Obviamente Porque tiene que ser Una persona De total confianza O un familiar Que te pueda traer Las cosas Eso es lo que he hecho Yo a las veces Que he comprado Por Amazon Y cosas en Estados Unidos Tengo muchos amigos Que han viajado Y he venido Entonces yo lo que hago Es aprovechar sus viajes Y ellos me traen Mis cositas Mis perolitos Con este método Es muchísimo más barato Obviamente Que por DHL Y todas estas cosas Solo que tiene Su nivel de riesgo ¿No? Y a cada quien Con lo suyo Y para terminar este video Recuerda que cada país Tiene sus reglas Al momento de traer cosas En el exterior Y Ecuador No es la excepción Por ejemplo Sé que para traer celulares Solo está permitido Uno por persona Al año Entonces tengan en consideración Las cosas que quieran traer Al país Les voy a dejar acá abajo El listado de cosas Prohibidas O cosas limitadas Que puedes traer Desde el extranjero Y bueno chicos Esto ha sido todo el video Espero que les gustara Dale un like Si te gustó Espero por favor Haberme dado a entender Porque este tema Es un poco complicado Y extenso Y espero no haberme dejado nada Sin embargo Déjame acá abajo En los comentarios Si te gustó este video Si entendiste bien Si tienes alguna pregunta O si tienes otro método Para comprar por internet Y de esta manera Crear una comunidad En los comentarios Y como ayudarnos mutuamente Porque evidentemente Pues yo no lo sé todo Y tal vez tú tienes ahí La solución La clave Para nuestro problema Si no te has suscrito A mi canal Suscríbete En un botoncito Que dice suscribirse Y activa la campanita De notificaciones Yo subo videos A las 5 de la tarde Hora Ecuador Sígueme en mis redes sociales Como mis dos Instagram Yo tomo un beso Mua enorme Donde quiera que estén Y nos vemos En un siguiente video Chao Chao